La mejor forma de transferir esta investigación, esta innovación al sector empresarial es a través de las spin-off de empresas innovadoras que sean capaces de aplicar estos resultados directamente en el sector empresarial. Tendremos que seguir apoyándolo gracias a este Pacto por la Ciencia entre todas las instituciones que lo hemos firmado, la Universidad, el Consejo Social, la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y por supuesto contar con todo el talento que tenemos en Canarias, todo el talento investigador pero también de gente joven que está haciendo que esto se convierta en realidad. Desde el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria estamos convencidos del gran talento que existe en esta universidad. Por eso hemos apostado porque ese talento, a partir de la investigación que realicen, se puedan generar empresas de base tecnológica para que van a repercutir sin duda alguna en el desarrollo social y económico de nuestro entorno. Ya llevamos bastantes años empezando con la gestión de este proyecto pero evidentemente este premio ha sido un impulso que nos va a ayudar a intentar pasar a la siguiente fase que es la de presentar ya un plan de negocio estructurado que nos permita llevar a la realidad nuestras propuestas de negocio. Pues la experiencia ha sido fantástica la de participar en esta convocatoria que hemos tenido y en este evento. Para nosotros supone visibilidad de un trabajo que hemos venido realizando desde hace 10 años dentro de la universidad y supone un reconocimiento de ese trabajo y esa confianza que nos han dado, en este caso, gente del sector primario en esa investigación. Proyectar la parte aplicada del conocimiento ha sido todo un reto y respecto al premio, bueno, pues muy agradecidos porque sobre todo nos da visibilidad a nuestro proyecto que es importante para penetrar en el mercado. Vamos a hacer un reconocimiento y un poco de ruido en la prensa del proyecto y tal vez esto sirva para conseguir un poco de atención al proyecto de posibles inversores. Este premio supone para nosotros un gran impulso de Lanzarote para la investigación y para que podamos realizar investigaciones entre la Universidad de Turismo y la Facultad de Ciencias de la Salud. Tenemos ahí proyectitos relacionados con la salud y el turismo que bien merecen un impulso para que caminemos en beneficio de la sociedad. Gracias.